Consideraciones sobre los ejercicios para atender al presente de forma compartida para cuidadores y enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada. Introducción La práctica de la atención al presente produce efectos beneficiosos y específicos sobre los procesos cognitivos, la actividad cerebral y la salud física y mental. Que son relevantes para el control clínico de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Existe una cantidad grande de documentación científica que avala la eficacia de los tratamientos basados en la atención al presente para la reducción de síntomas como el estrés, la hipertensión, la ansiedad y la depresión. Todos ellos factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos basados en la atención al presente han demostrado que durante su práctica se incrementa la irrigación cerebral en áreas corticales y subcorticales, aumenta la conectividad entre diferentes estructuras cerebrales y la densidad neuronal. Cambia la función cerebral en estado de reposo, se activan áreas cerebrales que intervienen en la ejecución de la atención, la conciencia corporal y la regulación emocional. Todas estas capacidades se deterioran a lo largo de la enfermedad de Alzheimer. Por ello, participar de forma activa en un programa basado en la atención al presente debería ser beneficioso para las personas mayores con enfermedad de Alzheimer. La atención compartida es una habilidad por la que el orientador comparte y sostiene con el orientado la atención a una sensación. El objetivo de atender. El propósito de practicar la atención al presente consiste en dos aspectos que mejoran nuestra salud. Por un lado, nos permite superar el estrés que nos produce vivir distraídos. Por otro, a sostener un afecto genuino, empático por nosotros mismos y por los demás. El objetivo de compartir la atención es el de facilitar que el orientado atienda y sostenga la atención a lo que está viviendo. Con quienes puede ser útil compartir la atención con personas con deterioro cognitivo en fase leve y moderada y también con principiantes en la práctica de la atención al presente. ¿Cómo sostener la atención compartida? Repitiendo periódicamente el orientador al orientado la invitación de atender a la sensación de la acción propuesta. La necesidad a provocar. Es necesario que el orientador produzca en el orientado interés en el ejercicio a compartir. Para estimular a la persona con deterioro cognitivo, lo importante es poder practicar unos minutos antes de una actividad que sea placentera. Las actividades placenteras deben ser las actividades cotidianas, cada comida, el baño, cepillarnos los dientes, pasear, ver la televisión, despedirnos cuando salimos de casa o saludarnos cuando llegamos. Estas actividades cotidianas deben ser el punto de atención. Consideraciones para confeccionar ejercicios de atención compartida. Utilizar un lenguaje sencillo, proponerlos de forma clara, concisa y directa. El objeto de atención ha de ser siempre una sensación. Han de aprovecharse los escenarios que nos ofrece la vida cotidiana. Ajustar el ejercicio a la preparación y dominio del orientado. El espacio y la duración del ejercicio han de ayudar a sostener la atención. Repetir la práctica de aquello que funcione. Consideraciones para el orientador. Acompañar al orientado sin imposición con una sonrisa afectuosa. Proponer y nunca ordenar. Siempre se comparte la experiencia de atención al presente que se proponga. Tener en cuenta aquello que resulta motivador para el orientado. Tener en cuenta aquello que pueda resultar motivo de resistencia para el orientado, como la invasión del espacio físico-personal. Tener en cuenta los ritmos personales del orientado. Tener en cuenta el tipo de trato hacia el orientado. Tener en cuenta el volumen de voz que le resulte cómodo al orientado. La distracción del orientado nos informa de la necesidad de hacer ajustes al ejercicio. Evaluar para aprender. Tras los ejercicios para atender al presente, los cuidadores compartimos nuestra experiencia con el enfermo, con la intención de aprender de la experiencia. Alentamos, sin preguntar directamente, a compartir su experiencia. Es importante no rechazar ninguna experiencia, sea positiva, negativa o neutra. El rechazo de los estados negativos favorece la ruptura de la relación empática. Nuestro silencio con una mirada afectiva es un buen vehículo para fortalecer el lazo empático. No rompamos el silencio del otro por el hecho de que experimentemos malestar. El gesto necesario. Sonreír me ayuda a sentirme bien conmigo y con lo que vivo. Sonrío cuando me despierto. Sonrío cuando comienzo cada sesión de ejercicios. Sonrío cuando permanezco atento al presente. La Asociación para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención agradece enormemente a los hogares de mayores de las siervas de San José y al de San Francisco de Paula de la ciudad de La Habana, Cuba, por su inestimable colaboración para la realización de este vídeo. Gracias. 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 Gracias.